Dentro de los festejos por el 40 aniversario de los Parques Tangamanga 1, se llevará a cabo el torneo de Disc Golf Internacional Tangamanga, el cual tendrá verificativo del 20 al 22 de enero en el campo de Disc Golf. En dicho torneo participarán 11 jugadores profesionales de los Estados Unidos de América, Canadá, Colombia y jugadores profesionales de los estados de Nuevo León, Baja California, Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí. El Disc Golf es un deporte nacido en los años 70, el cual consiste en completar un recorrido mediante un disco volador o frisbee con el menor número de lanzamientos posibles. El objetivo del juego es insertar un disco de plástico en una cesta grande de malla metálica en el menor número de intentos posible. En algunas variaciones solo se permite al jugador solo tres tiros, mientras que otras formas de juego permiten un número ilimitado de lanzamientos. Entre más lanzamientos o intentos sean, son menos los puntos que se obtienen. Los campos van de los 9 a los 18 hoyos, por lo que el jugador demorará hasta dos horas en completar el juego.